Música Hoy estamos en Morelia en Boca para presentar nuestro documental El Senador del Caldo de Piedra Primero va a haber una charla con el More y con Víctor Víctor va a estar preparando y al final de la charla se presenta el documental y una degustación del caldo El sendero del caldo de piedra trata de la tradición chinanteca que es preparar el caldo de piedra El caldo de piedra es una comida prehispánica de origen chinanteco Viene de un pueblo que se llama San Felipe de Ucila que está en el estado de Oaxaca como a 10 horas de la ciudad El caldo de piedra representa lo que es el amor, el respeto, la humildad que son los valores básicos de una persona Y desde los inicios era preparado a las orillas del río Los hombres son quienes preparan este platillo y es como todo un homenaje No solo a las mujeres, que principalmente es a las mujeres, sino a los niños, ancianos Y personas que sean como bienvenidas, que realmente es como un proceso de aceptación y de confianza Me parece que es una película espléndida Me parece que en el cortometraje que tiene consigue concretar y contar una historia muy específica Muy directa sobre una tradición culinaria de muchísimos años de nuestro país Que yo personalmente desconocía El documental trata un poco de esta convivencia de familia y de compartir Y de una tradición que tiene muchísimo tiempo Y un poco lo que es la familia Es una jornada completa de trabajo Primero hay que pescar, seleccionar las piedras en las corrientes del río Y hacer fogata, que es un poco rudo también el trabajo Y por esa razón también las mujeres no pueden hacer ese caldo de piedra Porque es un trabajo muy laborioso El caldo de piedra lleva todos los ingredientes, una sopa de marisco Lo que es tomate, cebolla, chile, cilantro, repasote, ajo, agua y camarón de pescado Aquí el detalle es que se cocina con la pura piedra La importancia de hacer visible la cocina tradicional prehispánica Es recuperar nuestra cultura, recuperar nuestra historia Y que eso nos toca a nosotros, de nuestras generaciones Y los que vienen para allá es como no olvidar Como el no olvido, el que es nuestra identidad El documental ha ayudado bastante en dar a conocer este platillo ¿Por qué? Porque hay casos en donde no hemos podido estar ahora sí con el documental Pero ahí está el documental hablando con nosotros Entonces mucha gente de otras partes del mundo Llegan al restaurante y dicen Ah, es que lo vimos en esa parte Y nosotros, o sea, ni idea de dónde ha estado el documental Y algunos lugares que hemos ido Pues hemos llevado ese documental Y la gente queda fascinada del documental El cine y la gastronomía son una combinación muy afortunada Son una de las mejores duplas que yo puedo encontrar Como para entender la cultura de un país Va a estar delicioso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!